La tercera edición del Masterchef Español tuvo este martes por la noche un momento que quedará en la memoria de miles de televidentes que siguen el programa. Alberto, un joven estudiante de medicina de 18 años, quiso demostrar su carácter con un plato un tanto extraño, que recibió duras críticas por parte del jurado y mensajes de todo tipo, burlas y también críticas, en las redes sociales. El periódico El País afirmó que León come gamba, el plato por el que Alberto fue expulsado del certamen, es el ex homo de la cocina española, dado que, nunca se había visto en nuestra teleculinaria una obra tan radical a la par que tróspida, tan ingenua en su plan. Teamiento, catastrófica en su ejecución y cómica en su resultado. Y pocas veces un plato se había erigido en acontecimiento viral en las redes sociales con tanta fuerza, se lee en el análisis. La preparación consistió en una ensalada compuesta por una papa que imitaba la cabeza de un león, tiras de pimientos rojos asados y gacpacho de tomate y fresa. Cuando los integrantes del jurado observaron el plato, empezó a llover una catarata de críticas que hicieron que el joven Alberto se pusiera a llorar y amenazara con que jamás iba a volver a cocinar. Inmediatamente después de ese momento televisivo, empezaron a aparecer en las redes sociales un sinfín de comentarios referidos al programa. Algunos criticando el plato, otros, guion la mayoría, guion, haciendo chistes y bromas, y algunos también defendieron al muchacho. Los memes inundaron Twitter. La creación, según narró el propio Alberto, pretendía ser una metáfora de él mismo. Parezco una mosquita muerta, pero en el fondo llevo un gran felino dentro capaz de todo. Dijo el concursante ante la mirada de los jueces. Dijo el concursante ante la mirada de los jueces.